Bien, muchachas, impresionante este partido, obviamente más allá de que no avanzamos, de que se pierde, o sea, de qué manera, qué partido, meterle tres goles a Francia, no solamente el primer gol de Panamá en un mundial, sino tres de ellos, y cómo terminan celebrando con toda la fanática en el estadio. Bueno, primeramente, darles gracias a Dios por el partido, y porque pudimos anotar tres goles en vez de un gol, agradecerle a todos los fanaticados que vinieron a apoyarnos, y a todas nuestras compañeras que estuvieron ahí corriendo al 100. ¿Qué era el momento del gol, Palito? ¿Cómo fue? ¿Te quedó el cabezazo? Háblanos de eso. Bueno, creo que fue un momento muy especial, la verdad que anotar un gol en un mundial es muy importante para mi carrera y también para Panamá. Háblanos también de cómo fue la celebración, impresionante, todas corriendo, una locura. Janet, no te vayas. Y que nos expliques cómo fue ese momento, y también cuando luego salió en pantalla check-gole, ¿cómo fue ese momento? Bueno, la verdad que yo fui a celebrar, porque había anotado, y después cuando salió que iba a pitar Oxide, todos quedábamos como en shock, y bueno, gracias a Dios se pudo dar el gol. Liner, háblanos lo que significa para el equipo. Le decía a Aldrich que nos tocó llorar, les tocó llorar el partido ante Jamaica, pero hoy se ha perdido, pero había objetivos puntuales, y eran los goles precisamente, lo que significa para ustedes. Claro, exacto, queríamos anotar, queríamos saber que se hubiese sentido celebrar un gol en un mundial, y bueno, gracias a Dios pudimos anotar, no un gol, sino que tres goles, y bueno, a darle gracias a Dios y a disfrutar este momento muy especial. ¿Qué viene para el futuro del Inet Cedeño? Porque obviamente fue muy importante para ti ese paso en Italia, con el GELAS Verona, luego con la Sampdoria, regresas al Sporting, pero ¿qué viene ahorita para Palito? ¿Lo vamos a ver de regreso en Europa? Bueno, la verdad que les voy a decir que esperen, que les voy a dar una sorpresa. ¿Cuándo, cuándo? Pronto, 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 pronto llega. Bueno, y también, o sea, ¿qué tienes tú con los goles de cabeza? Porque ya marcaste uno también para estar aquí presente, hoy aparece para colocar ese último gol, háblanos de esa capacidad que tienes. Bueno, la verdad que me quedó el balón ahí, y bueno, ahí ya tenía que meterla de cabeza, ya no podía hacerme nada. Otra cosa importante hoy fue la actitud de ustedes, e incluso la concentración, porque a pesar, claro, de algunos errores puntuales y que terminan siendo goles de Francia, ustedes nunca bajaron los brazos, o sea, siempre actuaron en cancha como que no tenían nada que perder. Bueno, sabemos que iba a ser un partido difícil, creo que cada una de nuestras compañeras corrió, le metió corazón, queríamos anotar, queríamos saber qué se iba a sentir un gol en un mundial, y bueno, anotamos tres y bueno, a festejar. Saludos a tu gente de San Pedro. Saludos para toda la gente de San Pedro. En lo personal, Liner, quiero que me hables porque no fue fácil para ti llegar aquí, el tema de la lesión, el tema de regresar a Panamá, que quizás querías la titularidad de todos los partidos, porque no, pero no se te daba, pero cuando revisen la historia, la cuna del mundo, ¿pasaron un gol de Liner Cedeño? Bueno, sí, la verdad que hubieron algunas lesiones que no pude entrar ni a jugar, pero bueno, poco a poco me pude ir recuperando, y bueno, gracias a Dios ahora anotando un gol contra Francia.